Tema, Manejo de conflictos por Abraham Bruno para el curso de Estrategias de Entrenamiento Cristiano para la Gestión de Conflictos en la Universidad Cristiana Logos. El conflicto es un tema bastante amplio y a la vez conflictivo. Primero, vamos a tocar en este tema algunas cuestiones esenciales de todo lo que implica. Empezaremos con lo que es el surgimiento y naturaleza de los conflictos, qué se entiende que lo provoca. Ahora bien, en un trabajo expuesto anteriormente, he mencionado que el conflicto no se origina en el mundo humano, sino se origina en el mundo espiritual, en primer lugar. No toco esto de manera detallada, solamente lo quiero mencionar porque lo que surge en la humanidad es a causa de las repercusiones que sucedió en lo que muchos llaman una rebelión celestial en la eternidad en algún momento en el cielo. Pero vamos a centrarnos en lo que es en nuestro mundo. Ahora, muchas personas en relación a este tema recordarán situaciones desagradables y hasta quizás dolorosas. Traerán a su memoria momentos difíciles respecto de lo que pasó en la familia, en el país, en la iglesia, incluso en el mundo. Por eso vemos constantemente personas que salen de sus países por diferentes motivos y prefieren irse a empezar en otro lugar donde nadie los conozca. De estos casos conozco muchísimos y más en estos últimos tiempos por cuestiones de pandemia, por cuestiones políticas y aún religiosas, muchas personas prefieren abandonar su familia, abandonar su trabajo, abandonar su país. La palabra conflicto muchas veces es asociada a situaciones entonces o sentimientos que han sido vividos como negativos y se quisieron olvidar. Pero hay que recordar que al final nuestra mente no es una especie de pizarra donde podemos usar alguna especie de mota para que todos estos sentimientos negativos que nos han sucedido en la vida no puedan estar más nunca alojados ahí. Ahora, tendemos a relacionar conflicto con una resolución violenta, ya sea de tipo físico o psicológico. Hay de esto muchos casos en toda la sociedad. ¿Qué es el conflicto en sí? Algunos dicen que es un choque u oposición de intereses, derechos o pretensiones. Otros van a mencionar que tienen que ver con uno o varios actores que están en dificultades con ellos mismos o con otros por circunstancias sobre las que no se tiene conformidad. También lo entienden como la consecuencia de percibir una situación de forma distinta. Vamos a tratar de entender esto un poco más haciendo referencia a lo siguiente. Los conflictos surgen comúnmente de asuntos como diferencias en cuanto a intereses, necesidades y deseos de cada uno, diferencia de opinión de un proceso a seguir o cómo hacer las cosas. En cada una de estas situaciones hay muchísimos casos que puedo mencionar, pero por el tiempo no lo puedo hacer. Criterio a seguir para tomar una decisión, criterio de repartición de algo, quién se lleva, qué parte, diferencia de valores. Ahora, al final de cuentas, somos responsables de lo que decimos. Y en realidad todo conflicto surge cuando lo expresamos. Y es muy interesante que el apóstol Juan va a decir explícitamente de alguna forma en su primera carta de Juan, en primera de Juan, que van a hacer nuestras palabras una especie de balas que por ellas no solamente podemos herir, sino hasta, lo pongo entre comillas, matar a la otra persona. Y podríamos decir que literalmente ha sido así, porque muchas veces, a causa de las palabras, muchas personas se han quitado la vida o muchas personas han entrado en conflictos por palabras negativas, con una tendencia de amenazas o cosas por el estilo. Por ejemplo, veamos, ¿no? Aquí que, en esta ilustración, que esta persona está diciendo, te agradecería que no te metas en mis negocios. Parece una expresión suave, pero en lo profundo, hay el origen o la causa de provocar un conflicto, dependiendo de la forma como se ha dicho. Por eso que al final somos responsables de lo que hacemos con lo que pensamos y sentimos. También somos responsables de lo que hacemos. Hay conflictos en todo el orden de cosas. Y hablando de la familia, por ejemplo, en la ilustración, muchas veces vemos como los mayores, los adultos, los padres, hermanos, entran en conflicto con los menores por diversas situaciones. Muchas veces los mayores no entienden que los menores hacen una serie de cosas que sí disgustan, que sí pueden sacar de las casillas, pero el tomar una actitud muy airada, en lugar de solucionar la situación, lo puede empeorar más. Hay diversas clases de conflictos, muchos que los libros, los autores que han escrito sobre ello pueden decir, pero nos vamos a centrar en uno, en lo que llaman el conflicto interpersonal. El conflicto interpersonal es una situación de desacuerdo entre dos o más personas en la que cada una de las partes tiene intereses o posiciones contrapuestas. Cuando en algún momento alguien está perdiendo la situación, por lo regular uno tiende a gritar. Y yo he visto en muchas películas, por ejemplo, coreanas, dentro de las diversas culturas que tenemos, que los coreanos son las personas que tratan de imponer su criterio gritando. Es muy interesante. Claro que no son los únicos, pero es muy notorio en ellos, casi en todas las películas que he visto acerca de ellos, eso es lo que sucede. Entonces, el conflicto interpersonal lo llamaremos conflicto a una situación social, familiar, laboral, eclesial, de pareja o personal, que coloca en contradicción y pugna por distintos intereses o motivos a personas, a personas, parejas, familias, creencias religiosas, grupos étnicos, entre otros. Entendemos esto también como una contradicción, la manifestación de incompatibilidades entre personas frente a alguna situación. Ahora, relacionado a esto, la palabra pugna se refiere a la acción de oponerse a la otra persona, una lucha por imponer el propio punto de visto. Y estoy muy seguro que todos nosotros más de una vez nos hemos envuelto en una cuestión así. Es importante destacar que no existe conflicto por el solo hecho de pensar distinto, sino que este aparece cuando frente a un asunto cada una de las partes piensa o cree tener la razón o saber cuál es el camino para encontrar la solución. Así se produce el encuentro de ideas opuestas o pugna. La Biblia está llena de estos casos y ni hablar si examináramos la historia de la humanidad. Entendiendo un poco más esto, tenemos que mencionar que el conflicto tiene que ver con situaciones que nos toca vivir normalmente. A veces no hay un solo día en que no tengamos un conflicto. Por ejemplo, al llegar al trabajo, situaciones que se presentan y llegamos tarde o llegamos al trabajo y alguien nos hace una broma pesada y nosotros no estamos para recibir algo así. y entramos en conflicto o alguien toma nuestras cosas o alguien nos miente. Bueno, las situaciones son muy diversas. Tiene que ver también con situaciones como lo acabo de mencionar no previstas que debemos resolver o con la presencia de puntos de vistas diferentes sobre una misma situación. Si observamos nuestra vida cotidiana, nos daremos cuenta de la existencia de conflictos en las familias, en los trabajos, en las calles, en los gobiernos que son un sinnúmero de situaciones. El conflicto en este sentido es un hecho básico de la vida y una oportunidad permanente para crecer y aprender. Tiene que entenderse también como una distinta percepción acerca de algo con problemas o supuestos en la comunicación y esto tiene que ver con lo que conocemos por ejemplo malos entendidos o chismes. Mismo objetivo deseable pero discrepancia en la manera de conseguirlo. Sí, hay unos que dicen no, así es, así se debe hacer, no hay otra alternativa y eso es muy terrible de estar confrontado con personas que piensan de esa manera y diferentes objetivos con similares o distintas formas de obtenerlos, concepciones diversas acerca de poder y la manera de ejercerlo especialmente en el área política diferencian los valores que asignamos a las cosas. Entonces, el elemento central del conflicto está en el desacuerdo frente a algo que se quiere y cómo o cómo lograrlo. Elementos del conflicto son particularmente tres, el tiempo, el poder y el espacio. En relación al tiempo, tenemos que entender que puede, tiene que ver con una medida que transcurre independientemente y de manera indiferente con relación a las voluntades de las personas que participan en el conflicto. Los únicos factores del tiempo sobre los que se puede tener dominio los participantes son elegir el momento en que comienza el conflicto y el instante en que finaliza. Hay momentos que pasaba así y la Biblia nos dice un consejo que si tú tuviste algún conflicto, especialmente si habla de la pareja, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo para no dar lugar al diablo. Y este es un consejo muy importante de considerar. El poder, que es la fuerza o energía del que se dispone para imponerse o imponer a los demás determinados criterios o conductas. Podemos pensar en gobernantes tiranos, por ejemplo. Dominio que se tiene para ejecutar o mandar algo, capacidad de acción efectiva de un negociador. El espacio, que es el escenario o lugar donde se desarrolla el conflicto y también tendrán influencias sobre esto los condicionamientos, las emociones, los vínculos, las vivencias o los límites. Tipos de conflictos. Hay lo que les llaman conflictos con intereses excluyentes o competitivos. La situación es tal que el hecho de que una persona obtenga lo que quiere implica que la otra persona no puede conseguirlo. Conflictos entre personas con posiciones enfrentadas pero con intereses compatibles. Es decir, los intereses de las personas no son excluyentes, ambos pueden lograr lo que desean sin tener que renunciar a nada. Conflictos de roles. Cuando cada persona espera algo diferente de la relación. Conflictos debidos a pensamientos irracionales de una o ambas partes. Se percibe las situaciones o relaciones de forma distorsionada o irracional. Ejemplo, una persona desconfiada que interpreta el comportamiento del otro suponiendo que quiere perjudicarle. Los pensamientos y creencias irracionales desempeñan un papel fundamental en los conflictos. Ahora, esto es en esencia. Centrándonos en nuestro ámbito, lo que es el ámbito espiritual, que también hay mucho contenido escrito al respecto, voy a hacerlo más esencial porque ya el tiempo está demasiado corto y voy a referirme a lo que son algunas pautas cristianas para solucionar conflictos. La idea es que después de identificar las formas en que uno ha hecho daño a otra persona, es importante admitir las faltas de manera sincera y total. Una forma de hacerlo es utilizando los siete elementos de la confesión que simplemente pasamos a enumerarlos, que es dirigir la confesión a todos los involucrados o afectados, evitar el sí, el pero y el tal vez, es decir, no tratar de justificar los errores, admitir de manera específica las actitudes y las acciones que han llevado a ese conflicto, reconocer el daño, es decir, expresar dolor por el daño ocasionado porque al final todo conflicto negativo siempre causa daños. Aceptar las consecuencias como puede ser una restitución, cambiar el comportamiento, que nuestra actitud sea otra, nuestras acciones sean otras para no provocar más conflictos y lo que cuesta a muchos es saber pedir perdón. El aspecto más importante, como dice la palabra, de sacar la vívida del propio ojo, es ir más allá de la confesión del mal comportamiento y hacer frente a la causa de ese comportamiento. La Biblia enseña que el conflicto resulta de los deseos que luchan en el corazón. Cuando tratemos de resolver un conflicto y no veamos los resultados deseados, debemos de buscar a Dios con más sinceridad por medio de la oración, el estudio de su palabra y el consejo de la iglesia. Mientras tanto, es esencial que mantengamos nuestro enfoque en Cristo y en lo que Él ha hecho por nosotros. También es bueno seguir cinco principios para vencer el mal descritos en Romanos el capítulo 12 versos 14 al 21 que se resume en lo siguiente controlar la lengua, bendecir a los que os persiguen, buscar consejos piadoces, seguir haciendo lo que es correcto, reconocer los límites que en vez de contraatacar, mantenernos dentro de las pautas bíblicas y usar el arma de mayor fuerza, el amor deliberado y centrado y obviamente no podemos tener ese amor necesario si estamos alejados de la presencia de Dios. Quiero terminar con un versículo muy interesante que encontramos en el libro de Hebreos que nos dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gracias.